Amigos míos, fíjense que Leona Eisenberg, que es uno de los próceres de la idea, de la teoría del déficit atencional en los niños, se mandó una frase siete meses antes de morir y que recién hoy fue publicada y que obviamente, viejo, está en llama. ¿Qué es lo que dice él? Que el déficit atencional en los niños no existe. Por lo tanto, digamos, comenzar a tratarlos con Ritalin absolutamente es solo uno de los tantos negocios que la psiquiatría ha querido imponer en la sociedad, diciendo, todos están locos de algo, todos deberán tomar remedio y flor de negocio obviamente con la farmacéutica. Una vez muchas profesoras me dijeron a mí en una conversación, digamos, de fin de semana, no sé, de sobremesa, dijeron, lo peor que le ha pasado a los niños en los colegios son los psicólogos de niños. Tal cual. Lo peor. Tal cual. Lo peor que le ha pasado a los colegios es como el psicopedagogo, este gallo que te analiza. Pero los psicólogos o los psiquiatras, porque los psicólogos de repente te ayudan a orientarte un poco. Pero lo manda el psiquiatra. Si los psiquiatras son los que te meten remedio y que hacen negocio conmigo. Lo que pasa es que tener un psiquiatra en el colegio suena un poco duro, y es un psicólogo y después te deriva un poco. Con psicopedagogo. Antes se llamaba un psicopedagogo. Eso me parece mucho mejor. Ahora eres menos agresivo que el psiquiatra. Pero de verdad que siempre los psicólogos te derivan a psiquiatra, en eso tenéis razón. Desde los cinco años, que es lo peor de todo, desde los cinco años en adelante. Y también es cierto que cualquier persona que fuera por una apuesta, que fuera por darse una vuelta nomás al psiquiatra, o sea, es que yo creo que tengo algo, vaya a salir con una receta. O sea, te va a encontrar algo. Bueno, la frase que estábamos viendo recién de León Eisenberg, psiquiatra, que es como decía uno de los próceres, uno de los máximos defensores del sistema, el creador prácticamente del término déficit atencional, con hiperactividad, los niños que son inquietos, que no ponen atención en clase, dijo que claramente era una falsedad. De hecho, lo cito de forma textual, lo dijo siete meses antes de su muerte. El trastorno por déficit atencional con hiperactividad es un buen ejemplo de una enfermedad ficticia. Ni más ni menos. El creador del trastorno de déficit atencional terminó argumentando que fue algo que se le ocurrió, algo con lo que todos se llenan los bolsillos, pero que claramente no existe porque no se hace la verdadera distinción entre un niño que tiene mucha energía y inquietudes con un niño que tiene problemas, entre comillas. ¿Pero se generalizó? ¿O existe? No, lo acuñaron, estoy diciendo, oye, qué buena idea. Y vamos inventando pastillas y de eso el famoso ritmo libre. Pero es para simplificar, claro, que tú decías el niño se porta mal, o el cabrón chico no pone atención, o cuesta que haga caso, tiene dificil atencional. Y para adentro. Claro, es un niño que tiene problemas. No, es un niño que tiene cierta manera para no decir que el profesor no es capaz de poder abarcarlo a todo. Efectivamente es un mecanismo de autodefensa. Quizás funciona así, los grandes laboratorios que fabrican medicamentos, trabajan con psicólogos, psiquiatras, doctores, ellos se dan cuenta que hay una tendencia de que muchos niños conversan en clase, se desordenan, no están atentos, dicen, hagamos una pastilla, algo, y le decimos, y le meten una pastillita dentro de la boca. Bueno, existe un documental notable que se llama La verdad detrás de la psiquiatría, y que habla, en este segmento que vamos a ver a continuación, sobre niños claramente mal diagnosticados, cuando no tenían problema alguno, y finalmente fueron tratados como pacientes de la hiperactividad. Atención, miren. Trastorno del déficit de atención a hiperactividad, así es como los psiquiatras llaman a los niños que no se sientan quietos en clase, se agitan, corren, o trepan mucho, básicamente conducta infantil, ¿verdad? Así es, y 20 millones de niños en todo el mundo han sido etiquetados con algún trastorno mental. Así que, en vez de dejar que los niños sean niños, los psiquiatras les dicen ahora a los padres que sus hijos están enfermos mentalmente, y que necesitan drogas psiquiátricas. Se supone que estés en la playground, tenías el niño extraño, tenías el niño extraño, tenías el niño extraño, tenías el niño hiperactivo, no puedes tener eso más, ahora son todas las diagnósticas médicas. Para ellos para llegar a nuevas enfermedades y nuevos problemas, y una diagnóstica en su libro, no correcta mal comportamiento, ¿verdad? Ellos pueden dar a los niños todas las medicinas que quieran, pero aún no correcta mal comportamiento. Y quiero retomar lo que decía esa última psicóloga, demasiado malo para ti. Los niños que son inquietos, amigos míos, y que salen de lo normal, que tienen, digamos, preponderancia, digamos, a ciertas cualidades artísticas, musicales, que se aburren un poco dentro de la estructura, obviamente, de los clavos escolares más clásicos, dicen, son obligados a tomar medicamentos porque tienen un trastorno. Y tal como hice este documental, finalmente, en algún momento, alguien dijo que estos niños que son inquietos, que chepan árboles, que andan corriendo todo el día, tienen un problema. Cuando de repente alguien dijo, no, capaz que la aplicación se ocha. La aplicación es que son niños. Porque los niños se compartan así. Tienen una gran cantidad de energía, son tremendamente curiosos. Son descubridores. Son descubridores, digamos, y hacen de la vida y de su rutina sus propias experiencias de vida. Sin embargo, alguien dijo, como no se queda quieto y no escucha ocho horas de corrido que un adulto le hable frente a una pizarra y que él tome y se quede calladito y no moleste, ese niño tiene problemas y por lo tanto debe ser medicado. No debe dar otras, ¿cómo se llama? Otras tendencias de educación, en definitiva. Al final yo siento que esto es, de alguna forma, defender el mismo modelo que se replica, entre comillas, a nivel mundial. Y que lo regula todo con la misma vara, exactamente. Lo nivela con un mismo nivel de memoria y conocimiento, digamos. Pero es un crimen eso. Es un crimen. Yo no recuerdo que cuando yo era chico me hubiesen medicado tanto o hubiese tenido compañeros. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, tener noción del ABCD y mi curso. Y en todas esas cuatro letras yo no tenía compañeros que tuvieran medicados, que tuvieran problemas de tener que tomar pastillas. Porque tú estás en el APO. Y también vas a ir en el B, tanto... No, nada. Nadie tenía tanto problema como los que existen ahora. Y nadie medicaba cosas. Y hay muchos niños que no les gusta sentarse, lo que decía él. Bueno, por eso hay que buscar... Ocho horas a escuchar una clase de matemática o de castellano y tomar apuntes. ¿Te necesitas buscar los favoritos? Es un relato. Obvio, yo estaba en un colegio antroposófico que me dejaban subir para los árboles, que me dejaban correr, tenía clases de pintura, carpintería. Ahora, esa declaración respecto a los niños, el Ritalin, digamos, la hiperactividad, con que un trastorno, es solo uno de los grandes negocios que esto documenta, la verdad, de estar en la psiquiatría, se hace, obviamente, caso. Ritalin, Osailo, estos derivados, está en 4 o 5 años con facilidad tomándolos. Por supuesto, pero la cosa no se detiene ahí. Atención, porque cuando tú eres adulto, fíjate que les tiro un dato estadístico, es fáctico. Cerca de 800.000 chilenos, 800.000 sufren de depresión, que obviamente cuando pasa de la hiperactividad pasa a tener estrés, digamos, y otros problemas que tienen que ver con tu vinculación, con el trabajo y todo lo demás. 150 millones de personas diagnosticadas con bipolaridad, 150 millones de personas en el mundo entero. Y en Chile, atención, el 36% de los mayores de 15 años tienen algún diagnóstico de trastorno psiquiátrico. Es decir, alguien sobre 15 años, por ahí el apoderado, por ahí el mismo, le dijo, ¿sabís qué? Todavía un psiquiatra va a cachar. Todos se fueron con una receta de este volado, bajo el brazo, porque todo finalmente tenía algún trastorno de tipo mental. Mucha atención, porque fíjate que existe, como este documental lo notifica, un fraude en los diagnósticos. No lo van a creer. Por favor, mucha atención a este segmento. Este panfleto primitivo tenía 130 páginas y enumeraba 112 trastornos mentales. Pequeño comparado con el DSM actual, pero mucho más grande que cualquier cosa prevista por Krappelin. ¿Por qué tantos? Porque al definir más y más de la vida como anormal, los psiquiatras podían poner sus manos en una cantidad enorme de dinero del gobierno. ¿Definir la vida? ¿Qué quieres decir? Bueno, cosas como retener el aliento, morderse las uñas, chuparse el dedo, sonambulismo, eficacia pobre, hasta la homosexualidad. Es ridículo. Añadieron todos esos solo para tener gente a la que dar tratamiento. Y más. Luego la segunda versión, DSM-2, llegó en 1968 y se expandió a 178 trastornos. Una vez más, para hacerse con todavía más dinero del seguro del gobierno. Para hacer esto internacionalmente, el DSM-2 se escribió para seguir la línea de la clasificación internacional de la enfermedad, el ICDF, un libro usado en Europa y en todo el mundo, que aparte de los diagnósticos psiquiátricos, enumera enfermedades médicas reales. Bueno, el manual de desórdenes mentales tuvo este año y que no estuvo exento de polémica, su quinta edición a la que agregaron muchos más desórdenes mentales. Pero espérate. Está como Harry Potter, va a sacar ediciones cada rato. Pero es que poco menos, tú sabes que la cantidad de informes sobre trastornos mentales que agregaron era estupendamente ridículo. Por ejemplo, decían, si Gonzalo Feito, de repente, al menos una vez a la semana, se come las uñas, pum, tiene que ser medicado y hay una pastilla para eso. Si hay una mujer que cuando está hablando y está esperando la consulta y se toma el pelo, si eso es trastorno mental y tenemos un remedio para eso. Si es que tú movís la pierna así inquieto cuando estás así, digamos, en una conversación. Trastorno mental. Trastorno mental. De inmediato hay un remedio. Lo que pasa es que si tú lo miras desde ese punto de vista, lógicamente que ahí todos caemos porque todos tenemos alguna manía o alguna cosa que haga o que hace que un profesional de la medicina, obviamente, vaya a pensar que tenía algo. ¿Por qué lo hace? ¿Quién no ha ido a un psicólogo y en realidad hay salido como... Sí, en realidad yo tengo este rollo. Sí, y descubrís que tenía un problema que nunca en tu vida tú hubieses enterado que era consecuencia... Que al final, si tú lo pensás, yo personalmente pienso que es una tontera. ¿Causan dependencia? Vamos a hablar de eso más adelante. Un niño después si los deja de tomar es más hiperactivo y más desconcentrado aún. Por supuesto, porque de alguna manera le quitaste... Claro, un efecto rebote. Muy bien, porque le quitaste una capacidad de autosanación, de más bien, de autorregularse. Si entender que un niño digamos que anda empujando a los demás porque lo encuentra divertido, después él no lo puede entender por sus propios medios a menos que tenga una pastilla en su interior que lo vaya calmando. Como una ciudad incumierta, como que le ha hecho chocolate todo el rato. Bueno, en el DMS número 5 que salió este año se agregaron 100 condiciones de trastornos mentales y llegaron a la conclusión en ese libro que todos, escúchame, todos aquellos que no estamos empastillados ni nada tenemos al menos 20 potenciales condiciones de algún trastorno mental. O sea, somos todos pacientes la diferencia entre que se pastillen que no aquellos que han ido a visitar el psiquiátrico de cabecera o no. En cambio, atención con esto porque tiene también que ver con los nuevos trastornos mentales incorporados, digamos, para estos nuevos estudios. Atención con lo siguiente. New diseases are being invented all the time and I want to emphasize the word invented because when it comes to psychiatry, mental illnesses are not discovered, they're invented. The way the system works in terms of diagnosis is that every few years a group of psychiatrists and psychologists sit around in a room and vote on new diagnoses. Bueno, lo que dice es, claro, es muy bravo. Dicen los psiquiatras que de alguna manera casi... Ya vamos a hacer una nueva película. Sabes que lo voy a decir de aburrido, pero casi así que es como que se juntan en su convención y dicen, ok, algunos ha cachado un nuevo trastorno y empiezan a mirarse, eh, sí, mirar tele y comer pan, weón, y chatear. Weón, para adentro, weón, ¿cómo se llama? Eh, yo le pongo el trastorno y vamos cobrando. Pero puede ser que efectivamente con el cambio de los tiempos, la era moderna, hoy en día, efectivamente se puedan... Con mayores cifras. Claro, que se provoquen nuevos trastornos porque efectivamente puede ser, por ejemplo, un niño que vive conectado a la consola, al smart, al tablet y efectivamente no sale de la casa todo el rato... Pero entonces ahí hay una verdad que no te han contado tampoco. Es que estos remedios se dejan dopados, dopados. Sí, claro. El año pasado tuve un examen y quería estudiar y me estaba yendo mal en un ramo y me tomé uno de esos remedios y sabéis que fue una cuestión insólita. Yo nunca me había tomado uno y yo no soy muy buena para los remedios. Quedé, era un ente que no podía ni moverme, o sea, ir al baño me daba lata pero era una cuestión así concentrada, 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 sentía la cabeza que me ardía y era así como imposible cuando tú dormir quieta. Era como una pura cabeza, era un cerebro. Me fue bien pero nunca más. Pero lo que pasa es que lo que yo encuentro es terrible y yo tengo un sobrino y yo una vez lo conté lo echaron de un colegio porque es súper inquieto. Como inadaptado lo trae. Es súper, claro. Era de siete años, perdón, siete años, siete años. Sí, lo echaron en primero básico. Pero imagina, ¿por qué no aguantan nada? Espérate, pero es súper gay porque tú sabéis que está, mira, el pobre va del colegio al fonoaudiólogo, el fonoaudiólogo al terapeuta, del terapeuta, al no sé qué y de verdad que tiene todas las tardes una actividad que lo hace y toma pastillas. Esto no es para esta vida el pobrecito. Es un pendejo súper guay y así como guay y todo el rato que súper prendeo. Pero ¿sabéis qué pasa? Que hoy día tú no miráis y da lata porque está así. Es un zombi. Claramente. Eso le falta que le ponga la baba. Los papás que son súper cercanos míos pero atroz, pero los papás están así como dicen no, pero es que sabéis que es necesario, es necesario, es necesario. Imagínate con los años la autoestima a ese niño el sentir que no caja que finalmente no caja. Como decía la María José es una independencia porque él para haberse aceptado en vez de autorregularse de aprender algo a partir de su experiencia de su relación con los demás solo funciona a través de pastillas. Lo que decía un poco Gonzalo retomando tu pregunta por ejemplo un muchacho que está pegado al teléfono con consolas videojuegos es algo que fácilmente la educación y la autorregulación podrían solucionar. Pero no es que tenga una condición mental que eso es lo que apunta el psiquiatra y decía mire, ¿sabes? Su hijo pasa 12 horas frente al control remoto sencillamente porque tiene un agujero en la cabeza y nosotros tenemos una pastillita para eso. No, es simplemente un acto. para que él pueda autosanarse ni autocontrolar. Atención porque este documental la verdad está en la psiquiatría ¿sabes lo que te muestra? Que parte de los diagnósticos los nuevos enfermedades que sacan a la luz no están basados en estudios necesariamente sino obviamente en opiniones personales de los psiquiatras que aquí los descubren y los dicen casi riéndose. No, mamá que están todos locos poco menos. Atención con esto, mira. Mira, mamá. DSM es un sistema diagnóstico en la base de checklists y cuestionarios que nos deja fuera de, como dijiste, el resto de medicina porque no tenemos un test biológico. La carencia de ciencia en el DSM es de hecho un secreto a voces. Esto es lo que algunos profesionales dicen sobre ello. Para lo que siguen integrando el DSM es la Biblia de los psiquiatras que actualmente cada vez que sacan una nueva edición que pasan varios años entre una y otra la versión número quinta la última salió en el año este 2013 y que obviamente levantó polémica decían que se pestañean mucho que se miran mucho para arriba mientras pensáis que se te rascaen la cabeza son todos que tienen una condición mental que necesita ser tratada. 30.000 casos de estos se llevan a cabo en nuestro país al año. Y aquí viene lo más heavy. Fíjense que algunos de estos tratamientos son recetados por psiquiatra con apenas 10 minutos de entrevista ya sea un niño o un adulto y en algunos casos solo por teléfono o porque otra persona fue a hablar por un pariente que finalmente le terminaron entregando una receta O sea le meten a todos lo mismo Absolutamente Estos son algunos de los casos de personas que ni siquiera se vieron ojo a ojo con el médico y terminaron hasta el día de hoy dependiendo por las pastillas mucha atención miren I was sent and I was put on those drugs immediately I received numerous different diagnosis from different doctors and each one gave me a different drug I didn't have to undergo any tests I didn't even have to sit there and what it was why it was caused or how did you get it why did anybody have it and what could anybody do about it you know just here have some medicine Well fíjense que todas las personas diagnosticadas con algún trastorno mental a propósito del DMS la biblia de los psiquiatras que da una explicación a cualquier tic cualquier manía gusto personal incluso y que ellos dicen esto amerita ser tratado con pastillas y fármacos de distintas naturalezas ahí apelaban decían solo habló conmigo 10 minutos en un caso jamás se refirió a mí habló con mi apoderado ni siquiera digamos alguna vez tuvo un contacto telefónico porque habló con otra persona que le contó de mi caso con la comodidad nomás los papás también como acceden a mí me pasó cuando era chica que me mandaron a millones de psicólogos porque también lo mismo déficit atencional hiperkinética y mi mamá finalmente optó por cambiarme de colegio pero nunca me metió ningún remedio y siempre me dijo o sea fíjate esas son digamos son corrientes o escuelas de parte de uno yo tampoco mi hijo trataría de darle la menor cantidad de fármacos yo personalmente trato de no consumir fármacos por manera de vida pero Gonzalo piensa que la gran mayoría de las personas tiene una fe ciega desde la psicopedagoga pasando por el psiquiatra y luego las personas que te dicen sabe que su hijo tiene una condición y como lo queremos le vamos a dar esta cosa porque como se pone una enfermedad entonces uno no lo cuestiona yo también pero sabes que yo también estoy como bien facilista como papá me refiero y como profesor como no sé encargado de un colegio de tener la responsabilidad de estar a cargo de tantos niños de decirnos hay que tener un problema llévenlo al psicólogo llévenlo al terapeuta llévenlo a no sé qué entonces al final porque igual tener un cabrón chico inquieto no es menor es más pega claramente pero eso significa pero es pega porque hay que hacerla pero es pega que hay que hacer que uno decide tener hijo y los hijos uno no lo elige que sean sin pargo que sean atentos y todo mucha atención porque fíjate que parte de un proyecto se hizo un experimento y personas que ellos en un autoexamen decían ¿saben qué? soy una persona tranquila feliz con alto tiempo libre que lo ocupo en actividad recreativa con mi familia dijeron oye mándalo al psiquiatra a ver qué te dice bueno hay personas que no hicieron bien el 90% de ellos salieron con un diagnóstico de depresión y bipolaridad claro bueno no tenían nadie si ahora estoy enfermo pero si es la típica del psicólogo y se cagaban de la risa el psicólogo tiene que ir al psiquiatra necesita remedio por supuesto y esto lo hace el de meses son nombres es como que obviamente los van inventando conforme pasa el tiempo y al final todos tienen eso son todos bipolares son todos depresivos endógenos etcétera etcétera un dato los antidepresivos como todos lo sabemos son para evitar el suicidio obviamente de los posibles pacientes y estar con buen ánimo ¿cierto? bueno sin embargo te destruyen la capacidad de sentir y te llevan a tener más ganas de matarte algunos remedios esto es lo que provocan y es todo lo contrario a sanarte sino que te empujan hacia el abismo que puede llegar hasta tu propio fin mira es dehumanizar en algunos casos en algunos casos destruyen el hígano en otros en otros el sistema respiratorio en el otro matan neurona y claramente provocan problemas de difusión sexual y finalmente cuando estos remedios estaban destinados a crear una persona más estable regular respecto a la felicidad te crean personas más depresivas que apenas le cortan el tratamiento se vuelven claramente en uno suicidas compulsivos si yo tengo que ser responsable no puedo desconocer que hay gente que nace con ciertos desequilibrios químicos y que incluso pueden desencadenar en enfermedades tan terribles como es la esquizofrenia pero que la psiquiatría me venga a decir que estamos todos locos y que todos necesitamos remedio no lo creo compadre así que ahí está la verdad detrás de la psiquiatría